¿Qué es el trabajo que hemos estado haciendo en función de este evento? Aunque no han visto nada de la agenda ni del programa, que confiaran en mí y le dieran un gran aplauso a todas las personas del comité de programa que han estado haciendo este trabajo. Gracias. 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 George. Es un gusto para nosotros estar en Brasil. Es una comunidad que yo la veo como súper dinámica y muy desarrollada. Vengo yo a aprender de ustedes. Mucho me hace sentir muy bien estar acá. Gracias. Yo quisiera comentarles un poco cómo es el proceso de selección. Nosotros generamos un llamado a trabajos en el cual se listan una serie de temas, pero es imposible tener una lista exhaustiva. Si ustedes tienen un tema que les parece que es relevante para la operación de redes, pero que no está en esa lista, mándenlo igual al trabajo. No pasa nada. O sea, no se pierde nada por mandarlo. Incluso pueden mandar un abstract, si quieren, donde expliquen más o menos qué les gustaría presentar. Y de esa manera nosotros incluso podemos darles retroalimentación acerca de si creemos que puede pasar o no. Una de las cosas que creo que es un síntoma de crecimiento de esta comunidad es que el llamado se ha vuelto cada vez más competitivo. Como comentaba Jorge, fíjense que teníamos 69 y nos tuvimos que quedar con 16. Eso no quiere decir que los otros trabajos no fueran necesariamente buenos. Había cosas muy buenas ahí. El tema es que, bueno, entre haber un tiempo limitado necesariamente tenemos que elegir. Entonces, creo que eso nos hace crecer a todos como comunidad y bueno, nos pone la barrera más alta cada año. Y eso de alguna manera a nosotros nos gusta mucho ver ese crecimiento. Algunas cosas generales, pero esto les voy a comentar, son cosas que se aplican a cualquier conferencia en la cual vayan a mandar un trabajo. Está bien arrancar mandando un abstract, en algún momento tienen que mandar algo con más contenido. Porque si no se hace muy difícil de evaluar, ¿no? Pónganse del lado nuestro. Nosotros tenemos que agarrar 69 trabajos, abrirlos todos. Hacer como que entendemos casi de cualquier cosa. O buscar en internet un poco, bueno, entender un poco la problemática. Y si uno tiene simplemente un par de párrafos de texto, eso se hace muy difícil. Entonces, manden, manden trabajo, manden lo que tengan. Incluso si tienen interés en hacer algún otro tipo de actividad, si se les ocurre hacer un webinar de algún tema que esté trabajando, contáctense con nosotros o con nuestra manager Lía Solís. Y bueno, podemos ir generando cada vez más contenido. George, ¿estamos listos para empezar, creo? Sí. Bueno, se van a hartar de vernos entre estos tres días. Así que el viernes ya van a pedir, por favor, váyanse. Ahora invitamos a Tomás de la Barca Lynch a hacerse cargo de este escenario en lo que resta de este slot. Adelante Tomás. ¿Yo? El mío. Un aplauso fuerte. Aplausos. 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 Aplausos.